Pues ya saben, Juventud Guerrera siempre tiene exclusivas y siempre tenemos a los mejores luchadores para el TV show La Arena. Estamos en una entrevista bien inusual en el carro, ¿verdad mi querido? Vamos de camino al aeropuerto de Reynosa, bueno ellos se quedan en Reynosa, yo salgo para Monterrey y mañana nos vamos para Tijuana. Oye, que bonita máscara traes, la verdad es que esa máscara me recuerda mucho a una de las máscaras que conocemos. Yo utilizaba esa máscara negra, también la utilizó Rey Misterio y ahora como que tú, es tu símbolo, ¿no? Sí, sí, de hecho casi todas mis máscaras llevan de base negro y ya las combino con algunos colores, pero casi siempre es el negro. Me gustan mucho los colores opacos, no me gusta meterle muchos brillos y eso. Órale, está bien, eres como que más formalón, ¿no? Sí, sí, fíjate que siempre me ha gustado ese estilo, como que más serio en el estilo de la vestimenta, ¿no? Que se mire más, más serio en el estilo. Claro. Oye, y este, ¿ya cuántos años de luchador tienes? Acabo de cumplir este, el 13 de septiembre pasado cumplí 20 años ya. ¿20 años, cabrón? Oye, lo bueno es que nos seguimos viendo jóvenes, ¿de verdad? El tiempo no pasa por nosotros. Sí, no, yo creo que el ejercicio nos mantiene. Hablando de ejercicio, te sigues manteniendo súper bien, en excelente forma. En forma, ¿no? Y la alimentación, ¿no? Que llevamos, que es rígida para nosotros. La gente no sabe el esfuerzo que tenemos que hacer para mantenernos de esta manera. No tienen ni idea, ¿verdad? De todo lo que tenemos que hacer, aguantarnos y de alguna manera sufrir, ¿no? Sí, no, o sea, te levantas 4, 5 de la mañana a preparar comidas, irte a entrenar, este, este, hacer cosas que haces particularmente ya en tu familia, ¿no? Y, este, y seguir la rutina diario, ¿no? Toda la semana y aparte ya cuando vas a trabajar, sales, igual te esfuerzas a seguir al aeropuerto, llevar tus alimentos, todo, ¿no? Todo es, es un ciclo que lo repites. Oye, y a platicando un poquito de la escena americana, que tú también, de alguna manera, fíjate cómo pasa el tiempo, ¿no? No, obviamente fuiste como de la siguiente, de la siguiente generación después de esta que estuvimos, la, la fuerte de, de Rey Mysterio, psicosis, la parca y el servidor. Después, el primer mexicano que le dieron un push y le dieron un lugar en TNA, ¿no? Sí, no, yo creo que eso me, para mi persona fue una satisfacción muy grande, ¿no? Salir de, de una empresa de aquí de México y, este, y buscar tus propias alternativas, buscar, este, enviar correos electrónicos, este, pedir una oportunidad y que te la brinden. ¿Fue, fue, fue difícil? Pero, no, yo me pregunto, que la gente sepa. Yo, yo creo que sí fue difícil, ¿no? Salir de una, de lo que estabas acostumbrado aquí en México, ¿no? Y, y, incursionar al estilo americano. Bueno, no, el estilo ya lo traíamos, ¿no? Más bien desatado, pero, este, sí, acoplarte a los tiempos de ellos, a estar volando en, este, porque yo, yo volaba de, de San Diego, entonces, estoy en Tijuana, tomo mi tiempo para cruzar la línea. Y aprendiste a viajar tú solo, porque en México todo el mundo que, te pregunta, ¿eh, dónde fuiste? ¿Y con quién fuiste? Sí, sí, sí. No, o sea, aquí los luchadores, ya desde hace años, ya andamos viajando solos por todo el mundo y eso fue una experiencia única, ¿no? Que lo sigues haciendo, ¿no? Y te abrió el mercado, y te abrió un mercado enorme, ¿no? Ahora tienes, ahora nada más tienes trabajo en México, tienes trabajo en otras partes del mundo. Y la satisfacción, ¿no? Que lo haces con tus propios méritos, ¿no? Conseguir, para mí fue algo grande, ajá, sí, creer en ti y conseguir un contrato por tus propios medios, o sea, es, es algo satisfactorio. Es algo único, te felicito. No, gracias, gracias. Y, 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 la verdad, este, yo creo que hay todavía mucho String Tiger para rato, ¿no? Sí, no, seguimos echándole de ganas, este, estamos... Estuviste en AAA un ratito, igual que, igual que yo. Sí, yo creo que, yo creo que sí, no, yo creo que sí, fuimos a, a decir presente y nos vamos hasta el siguiente año, ¿no? ¿Es difícil trabajar en AAA? No, yo creo que no, yo creo que adaptándote y buscándote de la manera, pues, si se refiere a un contrato, que sea con tus condiciones y las que, las que te satisfagan, ¿no? Pues, personal, vete. Pero adaptándote, eso es lo, lo importante, ¿no? Adaptarte a ellos y que, que todo sea mutuo, ¿no? Que sea un, este, a un contrato que te favorezca a ti, te favorezca a, a la empresa, ¿no? Lo, lo que ellos te requieren y lo que tú requieres. Claro. ¿Es difícil el ambiente de la lucha libre, la política para tener, para subir de escalón y tener, mantener tu lugar, mantener tu estatus que te has sufrido, que has, que has logrado? Yo creo, yo creo que sí, ¿no? No, no, yo creo que para todos los luchadores siempre es difícil, este, estar en una empresa y que te miren por tus méritos, eso es lo importante, ¿no? Porque ya cuando eres primo, amigo, o que eres la mejor, mayate, otro, no, eso es otra opción, este, ya creo que ya, como que, no te, no te sabe bien. ¿Esto no es milita a la lucha libre? ¿Eso, eso como que afecta a la lucha libre? ¿Pero no nada más pasa en la lucha, o no pasa en todos los ámbitos? No, pasa en todo, en el fútbol, en el box, en, yo me imagino que en todas. ¿Eres futbolista o qué? No, mi madre, he oído, ay. No, yo sé, la verdad es que sí, es, es bien difícil, yo sí se los puede, bueno, es difícil, ¿no? La lucha libre es difícil, no nada más llegar, mantenerse, estar en el grado del público, y en el grado del público de las empresas, porque luego vienen gente muy celosa que empieza a hablar mal de ti, te empieza a tirar tus cosas, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de todo aquí en el ambiente, y este, y pues simplemente adoptarte, ¿no? Y este, obviamente sin dejar tus principios, ¿no? Como persona y como luchador, ¿no? Si eres alguien capacitado para estar dentro de este ambiente, obviamente tú vas a poner tus condiciones, ¿por qué? Porque eres una persona que has sacrificado tu familia, has sacrificado tiempo para estar aquí dentro de la lucha libre, ¿no? Para que alguien venga y te quiera poner por un, te quiera arrastrar por el suelo, pues como que no, ¿verdad? Esas son las dificultades, pero ¿qué es lo bonito que te ha dejado la lucha libre en tus años, ya todos los años de carrera? ¿Qué es lo que dirías? Tres cosas bonitas que dijeras, no las cambio por nada. Pues mire, me ha dado la satisfacción de viajar por el mundo, ¿no? Me ha tocado conocer lugares impresionantes, Rusia, Inglaterra, Costa Rica, obviamente México, Estados Unidos, o sea, varios países, ¿no? Eso es una de las cosas satisfactorias. El contrato con GNA fue algo muy grande que me dejó una gran satisfacción, ¿no? Y otras oportunidades que se te van abriendo, ¿no? Se te van abriendo y la mejor cosa es de que por tu talento, ¿no? Por lo que tú haces, que eso sea lo principal, eso es lo más satisfactorio que me ha dejado la lucha. Dale un mensaje a la gente nueva, a los luchadores nuevos, ¿qué mensaje les daría Tiger? Pues que nunca dejen de soñar, siempre los sueños se cumplen, simplemente esforzándose y creyéndonos en uno mismo y trabajando duro por ello. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? No perder el suelo y creer en ti mismo, ¿no? Y tu talento, lo que tienes, perfeccionalo y hazlo para que la gente se dé cuenta de que tú estás en el ring por una cosa, porque eres luchador, estás preparado para hacer lo que estás haciendo. Oye, pues me da muchísimo gusto haber platicado contigo, ya llegamos al aeropuerto, ya me tengo que, ya nos tenemos que ir, este, pero, este, ¿sabes de qué me acordé ahorita? La última entrevista que hice fue con L.A. Park y a él lo debuté en WCW, él ya era luchador, pero yo lo debuté en WCW. ¿A ti me acuerdo que te debuté en AAA? Sí, efectivamente. Y estas son las exclusivas que solamente aquí el TV Show hace posible para todos ustedes, amigos. Estuvimos en una lucha fenomenal que, este, la vamos a pasar aquí también en el canal, y pues muchísimas gracias por eso. No, gracias a ti, Yubi. Un saludo a toda la raza. Recuerden, Tijuana rifapo. Tijuana, Tijuana, Tijuana.